¿Crees que me puedes conquistar? Solo tengo una cosa que decir Te rojo las tibus ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? ¿Te crees tan guapo? ¿Vente del mundo? ¿Acaso no paras a pesar un segundo? ¿Quieres un inmundo? ¿Las ratas? ¿Quieres? ¿Te lo entienden? ¿Mi prosa? ¿Me pones curiosa? ¿Cuál es la tibu tramposa? Conquistando a las minas, pero me está bien ¿Te salta encima? No me pongas con tu luz Porque te quiero escuchar Odio tú, te decir la tibu Eso me siempre es mi marea Tengo el sol cogiendo el escudo No puedo ver más allá Y me escucha siempre así Y nunca podés amar ¿Quieres de aquí? ¿Crees que me puedes tomar? Ya sé que siento en mí No lo podás tener Es fácil intentar Me escuchar a la tibu tramposa Si te gusta el diablo ¿Qué quieres escuchar? ¿Quieres de aquí? Yo me escucho el diablo Y me escucho el diablo Eso es que pienses en mí No lo podás tener Si tú te mudas, tú caros y ansiedad Tú piensas demasiado, no quieres escucharte Mi abuelita, en esta elogicidad Tú te creas que crece la partida No sabemos a lo que aspiras Cómo no sabes en qué terminas A ti tu reprimida, vacía Con tu puerta y la mentira Te supone que tú sobras, ahora en la que miras Pero tú sabes que me conoces la perdida No te quiero escuchar Es lo que siempre es sin bajar No puedo ver más allá Nunca puedo escondar Nunca puedo escondar ¿Quién está aquí? Si tú te mudas, nunca lo sientas Si tú te mudas, nunca lo sientas No quiero escuchar No tienes aquí Si tú te mudas, nunca lo sientas Si tú te mudas, nunca lo sientas No tienes aquí No tienes ahí No tienes aquí La, 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 la...